Estas son todas las teorías, curiosidades y especulaciones del capítulo Friend enemies de Star vs las Fuerzas del Mal, ganador de nuestra encuesta que hicimos en la comunidad Star Amino para Star vs las Fuerzas del Mal. ¡Disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfreli! Star está enredada con luces navideñas, así que tal vez este capítulo esté ubicado en fechas cercanas a Navidad, o simplemente Star se las encontró guardadas en alguna caja mientras estaba pasando el rato. En el fondo vemos una mano dorada con el número 1 en la palma. No está confirmado, pero puede ser una referencia a la mano dorada de 6 dedos que Ford usaba como la portada de sus diarios en Gravity Falls. Y no sería de sorprenderse, pues Darren Nepsy ya ha hecho varias referencias a Gravity Falls en otras ocasiones. Vemos que Marco planeaba comprar dos boletos para ver el maratón de películas de Mackie Hand, probablemente porque tenía pensado invitar a Star. Mackie Hand es una parodia al famoso actor, artista marcial y stuntman Jackie Chan. Y de hecho, el que Mackie Hand haya muerto durante la filmación de una película es muy similar a como Bruce Lee murió durante el rodaje de la película Operación Dragón. Yo también quiero de ese lado que no se puede ni derretir por las llamas del inframundo. Como la TARDIS y la nave de las rovíes, la carroza de Tom es mucho más grande por dentro que por fuera. En el fondo vemos una foto de un demonio con tres ojos y cuernos. Nosotros creemos que se trata de Tom hace unos años. No creemos que sea uno de sus padres porque en el baile entre Tom y Star vemos que su padre es humano y su madre es una demonio gigantesca. Otra opción es que se trate de un hermano de Tom que también sería híbrido, pero hasta el momento no se ha dado a entender que tenga un hermano. Tom le dice esqueleto de caballo a su corcel, aunque en realidad es el esqueleto de un unicornio. La escena donde Marco y Tom retan a los chicos a una carrera cuando el semáforo cambia a verde es muy parecida a una escena de Volver al Futuro 3. Incluso en ambas escenas usan la palabra gallina para provocar al otro. Y precisamente, Marty McFly no soportaba que le dijeran gallina. No eres más que una gallina. Nunca más me llamarás. Al parecer, Love Sentence es una banda canadiense, pues podemos ver la bandera de este país en el pequeño altar que le ha dedicado Tom a ellos. Nick Lachey, vocalista de la banda 98 Degrees, es la voz de Justin Towers y canta Awesome Feeling en este capítulo. Y retoma su papel más adelante en el capítulo Just Friends. Ahora sabemos que, además de Oscar, Brian también sabe tocar el guitar. Si este hermoso dúo no los convence del Tomko, entonces no sé qué más lo hará. Todavía no conocemos completamente los poderes de Tom, pero en este capítulo se nos muestra que puede revivir a los muertos, por lo que podríamos considerarlo como un ser muy poderoso. Aunque vemos que terminó muy cansado al hacer esto, lo cual podría explicar por qué revivió a medias a Mackey Hunt. Tal vez su madre sí es capaz de revivir a los muertos en su totalidad, pero como Tom es un híbrido entre un humano y un demonio, su poder está reducido. También es posible que Tom haya revivido al unicornio que jala su carroza, pues en el capítulo Baile de la Luna Roja, este animal descubre que está muerto, implicando que ha sido revivido. A juzgar por lo que dice Mackey Hunt cuando es revivido, parece que para él no transcurrió nada de tiempo desde su muerte, ya que él piensa que se encuentra en el mismo lugar y momento antes de haber muerto. Es muy raro que Mackey Hunt haya arrancado su propia costilla antes de saber que estaba muerto. Estas fueron nuestras teorías, curiosidades y especulaciones de Friends Enemies. Si les gustó este video, les dejamos otros que les pudieran interesar. ¡Adiós! Nos gustaría saludar a... Ivana Marinette Ivana Camero Lore Pizarro Chayito Ojeda Saren Izquierdo Rebe Francisco Eneida Rivas Spider Cat Paola Banda Belinda Fernanda Georgina Estrada Dimar López Frank Rojas Esther Colina y Sasha Celeste Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.